De alguna manera el tema de construcción de lo que es aulas y laboratorios van a ser un tema de prioridad en infraestructura para el sistema. Nosotros tenemos un proyecto de 2015 de aulas, así que hoy va a ser una de las prioridades. Están involucrados proyectos que no superen los 100 millones, 110 millones de pesos, con lo cual también estamos dentro de esos valores. De todas maneras, implica hacer un nuevo proceso solicitatorio, porque obviamente esto se había hecho en el mes de julio, agosto del año pasado, perdón, 2017. El año pasado obviamente llegamos al mes de mayo sin la nueva objeción y por supuesto no pudimos concretar el proceso. Por lo tanto entendemos que la obra va a ser prioritaria para Río Cuarto, pero va a requerir todo un proceso nuevo solicitatorio que podría estar llevándose adelante a partir de mayo también. Y bueno, obviamente la concreción de las obras, que la obra estaba prevista en un año. Con esto el Ministerio se comprometió a pagar ese 50%, hay una parte, en realidad es el 49% a través del consorcio andino de fomento, o sea de la CAF, y el resto del financiamiento por parte del Ministerio. Esto de alguna manera descomprime esta situación que teníamos hasta el año pasado, donde el Ministerio nos planteó que para poder realizar las obras, las universidades se tenían que hacer cargo de ese 51% restante, cosa que en el valor que estamos trabajando en el financiamiento de funcionamiento se nos hace imposible, a cualquiera de las universidades era imposible llevar adelante las obras. Así que bueno, esto por lo menos nos descomprime esa situación, el compromiso está, por supuesto estamos en este impas a la espera de disponibilidades presupuestarias mejores y de poder discutir un presupuesto a nivel nacional.